Así que se te está complicando Tener un par de servidores más de lo de siempre Y de repente configurarlo no es tan fácil Y te olvidas como hacer Por más que estés usando Docker Porque por supuesto que estás usando Docker Configurar esos DNS Esas SSH keys y todo eso Para todos tus clientes Porque tenés muchos clientes Porque tu perfil de LinkedIn Está actualizado y tenés una página buenísima Quieres buscar alguna forma De mantener todos esos servidores Y toda esa configuración de infraestructura En un solo lugar Hoy tengo la solución para vos Se llama Terraform Como estamos de temperatura hoy Cada día nos acercamos más al invierno Todavía estamos con aire acondicionado prendido Pero falta poco Falta poco para ser felices Con este invierno hermoso Y abrigadito y bufandita Ah, que lindo Bueno, vamos a hablar de esta tecnología Que se llama Terraform Yo ya di una charla en Nerdearla Hace dos años sobre esto ¿Qué es Terraform? Es una forma de declarar Toda tu infraestructura como código Bueno, ¿y cómo funciona? Terraform se conecta a la API De diferentes proveedores Entre ellas, por ejemplo, DigitalOcean Los de Google Amazon Y muchos otros proveedores De diferentes servicios Y vos declaras todo en el código Y después lo aplicas desde tu máquina O desde un servidor Y Terraform se encarga de mantener Lo que vos tengas en ese código De la forma que tiene que estar en el proveedor Entonces, por ejemplo Puedes crear instancias en Amazon Puedes crear zonas de DNS Registros de DNS Tiene proveedores para muchas cosas Y hoy lo que vamos a ver Es cómo crear instancias En DigitalOcean Usando Terraform Y también vamos a administrar un DNS También en DigitalOcean Entonces tenemos dos archivos Tenemos el archivo Provider Que es el que declara el proveedor En este caso Lo único que estoy haciendo Es declarar una variable Que se llama DigitalOcean Token Y el Provider Este Provider DigitalOcean Necesita que yo le pase un token Para que se pueda autenticar Contra DigitalOcean En mi caso Yo lo que voy a hacer Es usar esta variable Que por defecto en Terraform Cualquier variable de entorno Que empiece con TF-VAR Y después el nombre de la variable La va a cargar automáticamente Entonces yo tengo una variable de entorno En mi máquina Que se llama TF-VAR-DigitalOcean Token Y tiene el valor del token Entonces yo no tengo que hardcodear Mi key dentro de este código Simplemente lo traigo De la variable de entorno Para traernos la configuración del Provider Lo único que tenemos que hacer Es hacer un Terraform Init Lo que va a hacer eso Es traerse el plugin Del Provider Para DigitalOcean En este caso Y lo va a instalar En un directorio Que se llama .Terraform Y ahí va a estar el plugin Que se descargó de internet Los archivos son los .TF ¿Sí? Y dentro de este archivo Nosotros declaramos los recursos Fíjate que es muy simple Y muy fácil de leer Y muy fácil de entender Acá lo primero que vamos a hacer Es exportar Nuestra key de SSH pública Hacia DigitalOcean ¿Sí? Entonces Yo acá declaro Un recurso Que se llama DigitalOcean SSH key O sea, llamar pelado Y la key pública Va a ser un archivo ¿Sí? Que está en este directorio Y se llama .RSA.PUF Y antes de hacer un LL El archivo está ahí ¿Sí? Y se contiene Mi SSH key pública Entonces para ejecutar Terraform Simplemente necesitamos Saber dos comandos El primero es Terraform Plan Y el segundo Terraform Apply Terraform Plan Lo que hace Es va a leer Nuestro archivo de configuración De Terraform Y va a planear Qué va a hacer En el proveedor ¿Sí? Fíjate que si hacemos Un Terraform Plan Acá me dice Que Terraform Va a ejecutar Estas acciones Va a crear Fíjate que tiene Un símbolo de más Porque eso quiere decir Que va a crear Un nuevo recurso ¿Sí? Va a crear Va a crear una key De DigitalOcean Que se llama Pelado ¿Sí? Va a tener el nombre Pelado Y el public key El contenido De ese key Va a ser El contenido De mi key Que yo tengo En el archivo público Este Fíjate que interesante Que hay dos valores Acá que dicen Computed ¿Qué quiere decir esto? Que esos valores Se generan Cuando yo creo La key Entonces El ID Y el fingerprint Todavía no lo sé Eso es importante Ya vamos a ver Para qué nos sirve esto O sea Ahora si hacemos Un Terraform Lo que va a decir Es Terraform Va a ejecutar esto Va a hacer estas acciones En este caso Solamente va a crear una key ¿Las querés hacer? Le ponemos que sí ¿Sí? Entonces ahí Se está creando la key En DigitalOcean Y como puedes ver Ya terminó Lo hizo en dos segundos ¿Sí? Bueno entonces Si nos vamos a nuestro Panel DigitalOcean Si nos vamos a security A la izquierda Fíjate que Donde dice SSH Ya se creó La key Pelado ¿Sí? Fíjate que acá Nos dice el fingerprint Igual así Bueno tal vez Yo necesito ese fingerprint Después para usarlo En un droplet Pero ponerle paso A este pensamiento Entonces el segundo archivo Que vamos a ver Va a ser el droplet ¿Qué es el droplet? Es como se llaman Las instancias En DigitalOcean ¿Sí? Entonces acá De nuevo es muy simple Lo único que decimos Es que vamos a crear Un doplet Se llama recurso DigitalOcean Droplet Fíjate que este es el tipo De recurso Todo esto está en la documentación De Terraform Del plugin de DigitalOcean Y automáticamente Este código ya sabe Que necesita el provider No hace falta Que yo le diga Use este provider Se puede hacer Si tenemos algunos casos especiales Pero ahora no lo vamos a ver Pero simplemente Ya sabe que es DigitalOcean Droplet Va a buscar un provider Para DigitalOcean Entonces bueno Yo voy a declarar el recurso DigitalOcean Droplet Le voy a poner un nombre Web Y fíjate que en este caso Este recurso me permite Pasarle más opciones Uno de ellos Es por ejemplo La imagen que yo voy a usar En ese droplet En esa instancia Que va a ser la Ubuntu El nombre de la instancia La región donde va a correr El tamaño de la instancia Y la key Que voy a usar en este droplet Fíjate que interesante Que acá lo que estoy haciendo En lugar de pasarle El fingerprint El carco deado Estoy usando una variable Que dice Traeme DigitalOcean.shkey Punto pelado Que es el nombre De la key Que creé en el paso anterior Y traeme el punto fingerprint Traeme el fingerprint De ese aquí Que yo creé antes Esto ya es dinámico Lo que va a hacer Terraform Va a leer el recurso anterior Va a traerse El fingerprint de ese aquí Y lo va a inyectar En esta opción Bueno entonces acá vemos Una opción nueva Que se llama UserData Creo que es el UserData Esto es muy parecido a Amazon Lo que hacemos acá Es pasarles un YAML Que se lo pasa En el inicio a la instancia Y la instancia Tiene como un servicio Que lee ese YAML Y ejecuta los pasos Que tengan allá adentro Fíjate que si lo hacemos Un CAT a este archivo Vemos que es muy simple Lo que le decimos es De nuevo Todo esto está En la documentación De CloudConfig Después lo pueden leer Pero estamos haciendo Algo muy simple Que es primero Actualizame todos los paquetes Va a ser un apt-get update Para que se traiga Toda la lista Autorizada del repositorio Después yo le estoy diciendo Instálame este paquete Que se llama Docker.io Queremos instalar Docker En la instancia Después yo le estoy diciendo Create un archivo Que va a estar en Barra root Index.html Y el contenido de ese archivo Va a decir Sos un capo de Terraform ¿Sí? Y después Al final de todo esto Después de haber instalado Docker Después de haber escrito ese archivo Vamos a correr un comando Este comando Va a ser Docker run Menos de Para que corra el contenedor En modo detachado Para que esté en modo demonio Demonio O de corbata también Entonces lo que le estamos pasando acá Es el volumen del archivo Que creamos acá arriba Para que cuando Corra el contenedor Se monte el archivo Que nosotros creamos Dentro de UserShare Nginx Para que muestre el contenido De nuestro archivo En lugar del contenido Del archivo Que viene por defecto En el contenedor ¿Sí? Después le pasamos Menosp8080 Para que exponga el puerto 80 Y Nginx Es el nombre del contenedor Buenísimo Entonces ¿Qué haría esto? Haría Instalaría Docker Crearía el archivo Y correría El Docker run Todo esto lo va a hacer En el inicio Cuando se inicie la máquina ¿Sí? Entonces Se va a hacer Apenas La máquina es creada Entonces Si hacemos Un Terraform plan De nuevo Fíjate que La key de SSH Ya me la leyó Ya me la trajo De ahí arriba Fíjate que está refrescando El estado ¿Para qué está haciendo eso? Para traerse El fingerprint De esa key Que yo ya creé anteriormente Entonces fíjate Que el fingerprint Ya está ahí cargado Que es el mismo Que está acá 437E 437E Entonces va a usar Ese fingerprint Que yo ya creé Y lo va a inyectar En el nuevo En la nueva instancia Que estoy creando ¿Sí? Fíjate que De nuevo Hay algunos datos Que están como computer Porque esos se Crean después De que se crea La instancia Por ejemplo La ID de la instancia O la IP pública De la instancia ¿Sí? Pero hay algunas cosas Que ya se creen Ya las sabemos Desde antes Por ejemplo La imagen que va a usar El nombre que va a tener La región ¿Sí? Y el tamaño Entonces hacemos Un Terraformo apply Lo que va a hacer Es nuevamente Conectarse a la API De DigitalOcean Le ponemos yes Acá Se va a conectar A la API DigitalOcean Y va a pedirle Que cree una instancia Basado En todo este código Que nosotros Hemos tenido acá ¿Sí? Ya se terminó De crear Después de 26 segundos ¿Sí? Fíjate que dice Creation Complete Podemos ir a Droplets Acá Y deberíamos ver La nueva instancia Corriendo Fíjate que se llama Web1 Y acá tenemos El IP El IP De la pública De esa instancia Entonces nosotros Nos podemos conectar A esta instancia Vamos a hacer SSH Con la que usamos Para crear esto Y la IP Si entramos rápidamente Y literalmente Le ganamos de mano Al script Deberíamos ver Que el script Todavía está corriendo Fíjate que ahí Está instalando Docker Y le podemos hacer Un tail A este archivo Para ver cómo va ¿Sí? Fíjate que ahí Está instalando Docker Todavía lo está instalando Entonces esto Lo que está haciendo Basado en el CloudInit Que le pasamos Fíjate que ahora Lo que está haciendo Es corriendo el Docker Run Nginx Y como la imagen De Nginx no estaba Se la descargó De internet ¿Sí? Perfecto Ya se terminó De instalar Y terminó Tardó 59 segundos Desde que inició La máquina A correr todos Los comandos Que yo le pasé Que de nuevo Era instalar Docker Pisar el archivo Y correr Docker RAM Entonces ahora Si hacemos un Docker Un Docker PS Deberíamos ver corriendo Nuestro Nginx Lo podemos probar Si queremos Desde acá mismo Hacemos un Curl localhost Y fíjate que me dice Eso es un capo de terraform Porque ya corrió El Nginx Con mi index HTML Escrito Entonces ahora Si queremos Podemos crear Un registro DNS Y que apunte Esa IP A la instancia nuestra Y fíjate Lo que estoy haciendo Es crear un recurso Que se llama DigitalOceanDomain Que se va a llamar PabloKBS Y el nombre del dominio Va a ser PabloKBS.com Que es el dominio en sí Ahora lo que vamos a hacer Es crear un registro Que se va a llamar Pelado O sea el registro Va a ser Pelado.pabloKBS.com Y va a apuntar A la IP V4 Address ¿Sí? Del DigitalOceanDroplet Que queríamos En el paso anterior Entonces fíjate Que esto tiene que coincidir Con lo que está acá abajo Fíjate que DigitalOceanDroplet Y el nombre es web Acá dice DigitalOceanDroplet Y el nombre es web Y este recurso Tiene outputs Tiene cosas que te devuelve Cuando lo creas Uno de ellos Uno de ellos es ip4a3 Que es la ip pública De nuestra instancia Entonces de nuevo Si hacemos terraformplan Va a refrescar nuevamente La key Y el droplet ¿Sí? Y fíjate que ya sabe La ip Porque ya creó El droplet ¿Sí? Ya sabe la ip De ese droplet creado Y me va a crear El dominio PabloKBS.com Y después me va a crear Un registro Que es www Perdón Que es Pelado .pabloKBS.com Y le va a asignar El valor 157.230 Que esa es la ip Del droplet ¿Sí? Para mostrarle Que no está diciendo trampa Si nos vamos a networking Acá a la izquierda Fíjate que si vamos a dominios PabloKBS.com No está acá ¿Sí? Entonces vamos a hacer Un terraforma apply Entonces fíjate Que me va a crear Los dominios Como lo mismo Que me decía recién En el plan Y le hacemos Sí, crealo Dale Entonces ahí se está creando El dominio Y ahí se está creando El record ¿Sí? El registro Con el valor que yo quiero Si vamos de nuevo A networking Acá refrescamos Fíjate que ya se creó El registro PabloKBS.com Y el registro A Pelado .pabloKBS.com Ya apunta A la ip De nuestra instancia Nuestro droplet ¿Sí? Entonces bueno Si queremos Ahora podemos hacer Un curl Menos B Pelado .pabloKBS.com Fíjate que me resolvió La ip Del droplet Me devolvió un 200 Y acá está la salida So es un campo De terraforma Funciono todo esto Con nuestra receta De terraforma Otro comando Que tenemos Entre De los importantes De terraforma Es terraform Destroy Lo que voy a hacer ahora Es destruir todo Lo que acabo de crear Fíjate que Acá me dice Para Está seguro Porque lo que va a hacer esto Es borrar el dominio PabloKBS Va a borrar el droplet Va a borrar El registro Y va a borrar Y va a borrar La key Que creaste ¿Estás seguro Que querés hacer todo eso? Sí La vamos a poner Bueno Ahí se va a destruir todo Fíjate que el dominio Ya no está Y si vamos a droplet La instancia Ya no está Solamente me queda esa Entonces bueno Recién lo que hice Fue hacerlo paso a paso Y tal vez Pensarás Bueno Pero si lo hiciste paso a paso Terraform Le es más fácil Porque estamos haciendo Una cosa por vez Bueno mirá Ahora lo que vamos a probar Es pasarle todos los TF juntos Y vamos a ver como Terraform Automáticamente resuelve Las dependencias Vamos a hacer un Terraform plan Y fíjate que me dice Bueno primero lo que voy a hacer Es crear el dominio PabloKBS.com Perfecto Segundo lo que voy a hacer Es crear la instancia Que todavía no tengo la IP Fíjate que donde dice IP address Está computed Está computed Porque todavía no tengo la IP Porque la instancia Todavía no está creada Así que no sé que IP DigitalOcean me va a dar Entonces después Vamos a crear el record Velado El nombre velado La vamos a pasar como valor La salida De este recurso De la IPv4 Como todavía no la sabemos No dice acá el número Dice que vamos a agarrar Esa variable Y bueno lo mismo con la aquí Fíjate que la fingerprint Me sale como que computed Entonces acá En SSHKIS También me dice como computed Porque todavía no la sé ¿Sí? Buenísimo Entonces vamos a probar Vamos a hacer un Terraform Apply Me va a preguntar Si quiero crear todo esto Lo ponemos que sí Bueno ya ahí me está creando Lo primero que hizo Fue crear el dominio Lo segundo que hizo Fue crear la key Lo tercero que hizo Fue crear la instancia Con la key Que se creó acá arriba Fíjate que ya agarró El fingerprint De la key Esta que está acá arriba La IP todavía no la tiene Fíjate que va a tardar Un ratito Porque la IP pública De esta instancia Todavía no la tiene Entonces el registro El registro Pelado.pueblocaves.com Todavía no lo crea Porque no tenemos la IP ¿Sí? Una vez que termine La instancia de crearse Vamos a tener la IP pública esa Y la vamos a poder usar En nuestro registro Ahí está Termino después de 27 segundos Entonces eso quiere decir Que ya tenemos la IP Y ahora puede crear el registro Que se llama www Que en realidad El nombre es pelado Y fíjate que la IP es diferente 167 Altera 153 Porque es una instancia nueva ¿Sí? Yo le puse que el TTL sea 10 segundos A esto ¿Para qué? Para que no tengamos que esperar Mucho tiempo Que se cambie el DNS A la nueva IP Vamos a ver si funciona Vamos a correr un curl nuevamente Esto depende mucho del DNS mío Vamos a ver si ya se registró El nuevo DNS Después de segundos Bueno, ya me resolvió La nueva IP Eso es bueno Porque pasaron los 10 segundos Pero fíjate que me tira Connection Refuse ¿Por qué? Porque seguramente Todavía no termina De instalarse Docker Y correr Nginx en la instancia ¿Sí? Vamos a hacer una prueba Más rápidamente Y si no funciona Nos vamos a meter en la instancia Bueno Me cago Es muy rápido Pero fíjate que ya está Ahora funcionó Pelado Punto para hablar de segundo Ya me dice Sos un capo Terraform Y fíjate Que estamos usando la nueva IP ¿Cuánto tardamos en crear todo esto? Un minuto y medio O sea que en un minuto y medio No teníamos nada en DigitalOcean No teníamos dominio No teníamos key No teníamos instancia Y después de aplicar Esta receta Terraform Tenemos todo eso funcionando Y nuestro contenedor corriendo Con el código que nosotros queremos ¿Sí? Obviamente este archivo de UserData Se puede cambiar por lo que vos quieras Tiene muchísimas opciones Entre ellas Manejar usuarios de SSH Crear más archivos O otros comandos que queremos correr Este es súper simple Y ya más adelante Vamos a ver cosas más complicadas Pero si quisiéramos Podríamos hacer que se baje Por ejemplo Un archivo Docker Compose Y después corre al Docker Compose App-D Entonces en ese caso Podría levantar más de un contenedor Podría levantar varios Y automáticamente manejar Todas las dependencias Así que bueno Esto es buenísimo Terraform Nosotros en el trabajo Lo usamos muchísimo Lo usamos para crear Nuestros clústeres Kubernetes Tenemos muchas cosas en Terraform Y como dije recién No solamente tiene proveedores Para Amazon Y DigitalOcean En lo que podés tener proveedores Por ejemplo De dominios Como GoDaddy Bueno en este caso DigitalOcean maneja las dos cosas Y en Amazon tenés acceso Y tenés el código disponible Para hacer recursos De casi todos los servicios Posiblemente todos Ellos crean servicios Todo el tiempo Entonces tenés que esperar Que la gente de Terraform Agree el código Para que sea disponible Pero la verdad A mí nunca me ha pasado Que ha habido un servicio Que está en Amazon Y que no está todavía en Terraform Siempre lo hacen rapidísimo Y podés crear todo Podés crear instancias Puedes crear VPCs Puedes crear volúmenes Puedes crear lambdas Como digo No solamente tienen que ser instancias Pueden ser cualquier cosa Que Amazon dé Vos lo podés crear con Terraform Y lo bueno que tiene esto Es que lo tenés todo en código Entonces vos podés hacer Pull request Puedes tener control de versiones Entonces sabés Qué cosas vas haciendo cada vez Y es muy fácil replicar ese código En otra cuenta de Amazon Por ejemplo En otra cuenta de DigitalOcean Si vos querés Puedes usar mi código Y usarlo en tu cuenta de DigitalOcean Con tu key Y te va a crear todo esto En tu cuenta de DigitalOcean Terraform tiene cosas Mucho más complejas Que ya lo vamos a ver Puedes usar módulos Puedes hacer miles de cosas Y bueno Vamos a seguir con este curso Porque la verdad que Terraform está buenísimo Lo súper recomiendo Y deberían usarlo Porque todo tiene que ser Automatizado idealmente La idea es que siempre Si podés Automatizas Bueno Eso fue todo por hoy Espero que te haya gustado Ya has aprendido algo nuevo Dale me gusta si te gustó Dale no me gusta Si después de ver este Curso de Terraform En lugar de hacer Terraform Vas Creas las cosas a mano Y después te olvidás Y te empiezan a cobrar 25, 50 mil dólares Porque te olvidaste De borrar el archivito Es más Ahora tengo que correr El Terraform destroy Para que no me cobran Vamos al próximo A todo esto Más te vale que estoy Viendo mis vlogs Porque en este momento Estoy en Estados Unidos Más te vale que me estás siguiendo Estás viendo los vlogs Que estoy haciendo allá La semana que viene La semana que viene Es posible que no haya Ningún video O haya pocos Porque filmé estos Nada más antes de irme Salgo ahora en 3 horas A Estados Unidos Así que Por lo menos desde mi casa No voy a poder filmar Hasta dentro de 2 semanas Es posible que filme uno allá O uno o dos videos Estando allá Pero no estoy seguro Así que tranquilo Tranquilo